Hola a todos, soy Javi Fernández, bienvenidos a mi canal Chitrulo Desde acá, vamos a hacer nuestro show Chitrulo Show O para abreviarlo, el show El Campeonato Mundial de Tirada de Oreja Miren esa cara, dice Cristo Nos sostienen por las dudas, últimos segundos Como estáis, orejas tapas moradas Que un morrón, cuidado Está a punto de ganar, el pelado ganó Ganó la oreja de hierro Fui con el corso Lo batipelotean con de todo Hay gente que se dedica a esto Campeonato Mundial de Cachetadas Round número 1 Mirá los brazos que tiene de negro No le gustó el campeón Ahí viene el campeón Atención No Fatality, Fatality No, no, no No, no Tendremos invitados Un tartamudo que va a comprar un pancho Te, 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 déme un, déme un pan, déme un pancho Te pongo Ketchup Si, 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 si Si, si Ketchup Cagaste, me puse como 5 veces Sorteos en vivo Les recuerdo Roby Ron, capo de Tsunami Hola Roby querido, como estas Estoy en vivo, en Twitch Con todos mis seguidores Hay muchos amantes del PES 2021 Y nos gustaría por ahí Si hay una chance de sortear un PES Ponelo, ponelo ¿Qué pasa Javi, querido? ¿Cómo vamos? Hablando del tema de PES Pero claro que sí, para todos esos chitrulos que están conectados Vamos a sortear Sí, sorteando Y una previa ATR Mira como se menea Y también jugamos online Whisky Mirá que linda fotito que es Hola, hola ¿Cómo te va, querido? Buenas noches Uuuh ¿A dónde querés ir? ¿Al GC? Sí Ya te lo marqué Uuuh, mirá que ¿Qué pasó? No, dijiste dos veces Uuuh No, porque llegó un... Había llegado otro traxi también Igual Esto es así Esto es la jungla, querido Es así Si te do... Mirá Eh... Cocodrilo que se duerme en cartera Que tengas un buen día, eh Igualmente Cariños, cariños a la familia Bueno, no me voy Pero la puta madre que lo pareó Poniéndole siempre un poquito de humor Chitrulitos de mi corazón Lo mataste al frente mío Justo llegué Iba a repos... No, no, no Ahí está el cabezazo Goal Puede que haya sido La última Abre la defensa No pasa entre líneas Ahí va ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Increíble! ¡Amigos del fútbol! ¡Un momento y un gol histórico! Seguime en Twitch Maravilla Y chequea los horarios de transmisión Y sumate a nuestra comunidad en Discord Para ser amigos Y no perderte absolutamente nada ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Chitruletes!